El día de jueves, con un accidente de tránsito aquí en Marcos Juárez, se producido en calle Bayró y Lardizábal, donde el vehículo marca FIA Estrada, conducido por el señor Alexis Weiss, de 18 años de edad, domicilio de Nascúnega 259, había colisionado una señora que lo hacía de pie, Teresa Marchetti, de 73 años de edad. Bueno, la señora fue derivada por el servicio de emergencia SUM al hospital Abel Ayerza, resultando con lesiones leves. A las 08.30 del día viernes, se produce un robo aquí en Marcos Juárez, en la empresa Meijer y Lipsis, donde se dedican a la fabricación de carrocería y acoplados, ubicado en la calle Intendente Loinas, al 1480, donde autor o autor ignorado previo ejercer violencia en una de las ventanas, ingresan a la oficina, el lugar donde se encuentra una caja fuerte, y le sustraen la pared y le sustraen la suma de 110.000 pesos de dinero en efectivo. En Marcos Juárez se produce la sustracción de una motocicleta, donde, bueno, es alertada la policía a través del teléfono 101 de emergencias, por Yamila Valeria Rotar, de 19 años de edad, domiciliaria en calle Postes Pinillo 854, lo cual manifiesta que le habían sustraído la motocicleta marca Mondial Max. Bueno, se realiza un operativo policial. El móvil, uno de los móviles, cuando realiza el patrullaje, observa que por calle Colonias, a intersección de calle Alvaracín de Sarmiento, las características de esta misma motocicleta, ¿no? Bueno, al querer interceptar a la misma, se dan a la fuga, ya que lo hacían dos sujetos, el sexo masculino. Bueno, comienza la persecución, procediéndose al secuestro de la motocicleta a pocas cuadras de allí, ya que los mismos habían dejado la motocicleta y se dieron a la fuga a pie, siendo interceptados los mismos, uno de 12 años de edad y el otro de 14. Entonces, bueno, se pone en conocimiento el juzgado de control menor y falta de esta ciudad, Marcos Juárez, quien, previo labrado de las actuaciones y la diligencia correspondiente, son entregados en guarda a sus progenitores. En General Roca, 2335, se receptan varias denuncias, una de Rubén Priotti, de 53 años de edad, domicilio en calle Liniers 384, General Roca, quien manifiesta que siendo las 0 a 1 horas, había dejado su camioneta Nissan frente a su domicilio, él mismo se dedica a la veterinaria, es veterinario, digamos, bueno, que a Autorio Donado le sustrajeron varios elementos, tales como jeringas, cuchillos de cirugía y medicamentos. También se recepta denuncia el ciudadano Eric Tavares, de 21 años de edad, domicilio en calle Avellaneda, sin número de General Roca, el cual, 01 a 45, dejó estacionado frente a su domicilio, su automóvil marca Renault 18, al otro, a las 0 a 7 horas, cuando va en busca del mismo, constate que Autorio o Autorio Donado le habían sustraído una estereo marca Filco. Bueno, realizando las tareas investigativas correspondientes, el personal policial constate que la municipalidad había sido víctima también de unos hechos, tales como una batería, gasol, llave de cruz y jeringas de metal. Bueno, se realizan distintos allanamientos, logrando el secuestro de todos los elementos sustraídos, en una vivienda de General Roca, donde dos menores, uno de 16 y 17 años, domiciliados en la ciudad de Rosario, que los cuales se encuentran pernoctando en forma transitoria de Ingenier Roca, habían sustraído, habían sido los autores de tales ilícitos. Bueno, también se puso en conocimiento al juzgado de control de menores faltas de aquí de Marcos Juárez. Ya el día sábado, a las 0 a 8 horas, se constata aquí en Marcos Juárez, varios daños en sector céntrico de esta ciudad, donde varios negocios habían sido víctimas de estos sujetos, ya que le habría autores ignorados, habrían arrojado aceite de quemar y aceite de cocina en persianas y veredas de comercios, ubicados por calle 25 de Mayo, desde Belgrano a San Martín, y por el callejón Chacabuco, desde Alem, a 25 de Mayo. Bueno, se secuestran dos bidones de 5 litros, los cuales transportaban el aceite. Bueno, se está realizando la brigada de investigación en las tareas correspondientes con las cámaras de seguridad para tratar de localizar a los autores del hecho. En general, Roca, a las 08.30, se constata que 16 luminarias ubicadas a lo largo de la calle principal habían sido dañadas en su estructura, la cual son las lámparas, que están amuradas con tornillos de estructura de material. Se realizó una tarea investigativa, arrojando resultados positivos, identificando a tres menores, los cuales habrían sido los autores del hecho. Bueno, ahí en Roca hay una ordenanza, la cual estipula que los menores que produzcan daños de la propiedad de la municipalidad serán abonados económicamente por sus adultos responsables. Bueno, ya está arreglado el tema, bueno, ya se pusieron en contacto con el intendente de esa localidad. A las 11 horas, en Montevuey, se produce un suicidio. En calle Chacabuco 323 de esa ciudad, bueno, se recibe un llamado telefónico al servicio de emergencia 101, donde una señora de nombre Mercedes Bustamante hace mención de que se había, bueno, exalta de que había escuchado un tiro en su domicilio. Bueno, llegó el personal policial, constate que su pareja se encontraba en la cama y junto a él un bolso donde guardan un arma de fuego. Una persona de sexo masculino que se encontraba sin vida, aparentemente por el disparo de arma de fuego. Esta persona sería Andrés Horacio Martínez, de 37 años de edad. Bueno, se realiza la autopsia correspondiente y, bueno, se está trabajando en el hecho. En Rivelle, el día domingo ya, a las 0 o 5 horas, bueno, se inician actuaciones sumariales, ya que se toma conocimiento de que una persona de sexo masculino que había sustraído dos teléfonos celulares en una fiesta. Bueno, al llegar el personal policial, esta persona se da la fuga, el cual sustrae una bicicleta para darse la fuga. Bueno, es interceptado por el personal policial, se resiste en la misma, siendo esto una persona de sexo masculino de 18 años de edad, domiciliado en la ciudad de William Morris, del partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, el cual estaba transitoriamente alojado ahí en Rivelle. Y a las 21.50 en Leones, se produce un robo domiciliero, donde el señor Jorge Antonio Massa, de 60 años de edad, de profesión comerciante, domiciliado en calle Presidente Roca, 927, se había ausentado el fin de semana largo, regresando en la víspera a las 20.50, constatando que autores ignorados le habían sustraído en su domicilio un televisor LCD de 32 pulgadas, un revolver marca Colt de 6 milímetros y un anillo de oro, también con billetería y varias de su esposa. Habían dejado, bueno, una ventana estaba abierta para la ventilación de la casa, pero con las versiones cerradas. Bueno, se está trabajando personal de Leones en el hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!